si necesitas crear un diseño para tu canal o para una portada de facebook o simplemente una miniatura de youtube todo lo que tiene que ver con las redes sociales la mejor opción es canva hola qué tal mi nombre es jose rincón y te doy la bienvenida este tutorial donde te voy a explicar cómo puedes abrir una cuenta en canva es gratuita la cuenta y algunas cositas de pago como algunas imágenes pero en realidad la parte gratuita te va a servir bastantes te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo simplemente vas clic ahí te va a traer una página como esta y como no tienes una cuenta pues puede poner acá digamos tu nombre puedes escoger cualquiera de estas opciones que si es estudiante pues lo hace estudiante si lo hace como empresa como parte de blogs o todo lo que tiene que ver con vídeos en youtube elige esta y después bueno vamos a poner aquí no sé pepito y después le aquí lo que es comenzar gratis y aquí te va a pedir si te quieres registrar con google o puedes poner un correo de una contraseña no quiere decir que vas a poner la contraseña de tu correo sino que pones un un correo acá puede ser de gmail y vas a poner también acá con una contraseña y listo ya con eso se registra y cuando tenga la cuenta pues simplemente acá también le para acceder o le puede dar también acceder sin decir que la una cuenta simplemente con la cuenta de facebook de esta parte acá y ya con eso también lo puedes hacer una vez ya esté logueado te va a aparecer esta plataforma así aquí ya hay algunos diseños que tengo pero te va a aparecer de esta forma y van a aparecer esta parte para poder crear y aquí puedes escoger lo que necesites y necesita miniaturas de youtube pues simplemente le da clic acá para redes sociales presentación para hacer una portada de un libro para hacer un post de facebook y así está instagram blogs bueno banners lo que necesite lo puedes hacer aquí todo lo que tiene que ver con diseño y carácter las imágenes todo toda esa parte inclusive aquí en brecilla muchas de las cosas que quieras hacer lo que te imagines lo puedes hacer aquí de una forma sencilla aquí también vamos a encontrar lo que son dimensiones no se necesita crear algo que tenga cierta cantidad de píxeles acá también lo puedes escoger entre centímetros píxeles milímetros un ejemplo si quiere algo centímetros entonces puedo poner acá no sé tres y acá seis y es el tamaño le va a crear y listo ahí te envía ya a la página de diseño si es el caso digamos de hacer algo como para el canal también lo puedes ir buscando aquí buscando todas estas opciones inclusive puede hacer hasta diplomas en portadas de revistas e infografías también se pueden hacer bastante diseño del canal vamos a hacer un diseño del canal un ejemplo y la 1 clip y aquí te aparecen todas estas opciones cada vez que la a una opción de esa te van a aparecer algunas opciones que son gratis y otras opciones que son de pago te pongo un ejemplo todo lo que saca gratis pues son imágenes tipo usar gratis pero en esta por ejemplo es de pago si la vas a usar pues tienes que hacer algún tipo de aporte tampoco es tan costosa una imagen de estas pero hay que hacer algún tipo de aporte entonces todo depende lo que quieras hacer digamos que vamos a usar esta imagen eso no quiere decir que no le puede hacer modificaciones le puede hacer modificaciones si vamos a dar esta puede ser y vamos a hacer un diseño aquí normalmente ya está el diseño ahora si ya la quieres coger en blanco y eliminar esta parte ahora sólo en blanco pues lo puede también hacer y tener en cuenta las dimensiones que necesita en youtube para poder crear esa parte de la imagen aquí por ejemplo ya está como centrado todo entonces es mucho más fácil si agarra una carátula esta por eliminar esta imagen o por montar una imagen encima de esa imagen que también se puede hacer ahora antes de ponernos a diseñar le voy a explicar un poco cómo también funciona pues toda esta parte aquí en esta parte pues tenemos todo lo que son las plantillas tú puedes escoger en estas plantillas aquí podemos encontrar lo que son portadas para youtube música portada youtube digamos para lo que tiene que ver con belleza y así sucesivamente si tú le das clic ahí pues te va a pasar todas las que se necesita con lo que tiene que ver con música y aquí también encontramos lo que son encabezados y así sucesivamente vas encontrando pues cada parte dependiendo lo que tú necesites y aquí en esta parte vamos a encontrar lo que son elementos como figuritas aquí vamos eligiendo cada parte donde está todo vas a encontrar pues todos estos elementos fotos bueno vamos a encontrar muchas cositas que son gratuitas algunas están de pago pero si quieres escoger digamos sólo lo que son fotos pues te van a aparecer todas las fotos que hay gratis y algunas de pago digamos esta vale un dólar prácticamente vale un dólar las imágenes que que son de pagos y aquí pues si le damos elementos pues aparece toda esta cantidad de elementos que también puedes usar algunos son de pago otros son gratuitos esto que aparece aquí que es un dólar pues es de pago pero los que no aparece de esa forma pues son gratuitos como estos y así sucesivamente hay que ir buscando para ver pues si quieres pagar algo pues ahí lo puede hacer si no pues lo hace de la forma gratuita aquí en esta parte vamos a encontrar todo lo que es texto acá puedes agregar una caja de texto o puedes usar cualquiera de estos yo puedo usar uno de estos solamente dale clic ahí hay unos que también son de pago otros son gratis y si quieres usarlo pues le puedo hacer todas las modificaciones aquí podemos cambiar la fuente digamos que esta fuente no nos gusta entonces digo no vamos a usar esta clase de fuente y puede usar esa cajita aquí hay otra parte de la misma caja también puede cambiar el color de la fuente digamos que la quiere verde entonces lo usa así pues también a centrarla o puede ponerle ponerle un costado centrarla bueno todo lo que tiene que ver con la parte de las fuentes tamaño también puede hacer las modificaciones de tamaño en lo que esto esta parte puede también usar lo que son los espacios vamos a dejar un poco más un tamaño más amplio como de 100 y para que veas el cambio digamos puede usar esta parte del espacio y vean que que entre letra y letra también mucho más espacio o puedo también en los espacios de de arriba abajo también que quede más aquí puede hacer la parte también modificaciones esta parte aquí que más podemos tener a escoger digamos que sea solo letra mayúscula o solo letra minúscula también se puede hacer esta parte también para poner estos punticos a piñetas en acá cambiar en el color ya lo vimos puedo también eliminar en cuenta que esté el que se haya elegido esta parte del texto lo puedes eliminar de esta parte o también le puede hacer un seguro por si no quiere que se le modifique se modifica haciendo otra cosa o le puede estar en poner un seguro aquí lo eliminamos también en esta parte pero vamos a ver esta parte acá digamos que acá está de este color negrito y como estaba yo puedo elegir todo el texto y pueda una composición que esté con más transparencia para que se vea de esta forma también se puede hacer ya todo esto va dependiendo de la creatividad en lo que la posición quiero ponerlo más adelante o atrás digamos aquí tengo la opción de adelante pues así queda pero eso fue con el texto anterior también si damos control z pues regresa como la la quería y aquí tiene puestas otras partecitas también que puede usando derecha izquierda bueno todo ese tema tiene que con la composición desagrupar si tengo algo agrupado también lo puedes agrupar o puedo agrupar también en este caso vamos a eliminar este texto la idea de este vídeo es mostrarle todo lo que son las herramientas que tenemos en todo lo que tiene que ver con canva listo eso eso es uno en aquí vamos a encontrar lo que son fondos al igual algunos son gratuitos otros son de pago pero vas a encontrar todos estos fondos dependiendo el color que necesite en malladito no en malladito bueno todo lo que necesite lo vas a tener ahí la mayoría son gratis pero si hay unos de pago digamos estos son de pago prácticamente también valen un dólar o alguno vale un toquecito más pero he visto que la mayoría pues cuesta un dólar si quieres subir una imagen propia también lo puede hacer acá una página importante para buscar imágenes si si quiere una imagen es pixabuy esta esta página simplemente pone así pixabuy.com y ahí puedes abrir también una cuenta cuando abres una cuenta pues toda la imagen es que baje puede bajar distintos tamaños y no tiene que llegar ningún carcha si no vas a abrir una cuenta tienes que llegar algún carcha lo que tienes que hacer y estas imágenes son con con puede usarlas para youtube puede usarla para monetizar tus vídeos como quiera puedo usar estas imágenes de de canva acá también hay videitos que puedes usar esta parte acá puedes poner son vídeos son fotos son vectores ilustraciones puedes coger toda esta toda esta parte desde ahí eso por si necesitas una imagen para subir una imagen simplemente le damos aquí clic subir y buscamos la imagen te pongo un ejemplo en si quiere digamos podemos subir esta o puedes subir dos imágenes a la vez o primero en el teclado control le damos acá y listo ya tenemos las dos imágenes si quiero poner una imagen encima esta imagen también se puede hacer un ejemplo acá puedo escoger escoger esta parte hacer esto también modificar los extremos de la de la imagen y puedo también decir acá en esta parte de la composición ponerla atrás para que quede atrás del texto pues esta otra imagen también ponerla acá o hacer algún tipo de recorte de la imagen si yo quiero que esta imagen quede recortada cierta parte también se puede hacer entonces vamos aquí clic donde dice recortar y elijo que quiero que se recorte digamos que quiero que esta imagen quede un ejemplo así ahí le damos enter y ya queda el recorte de la imagen puedo acá ponerla en esta parte y también puedo decir que la quiero enviar un ejemplo atrás si vamos a darle composición y veamos atrás pero la elegimos de nuevo atrás y puede otra vez mandar un poquito más atrás y ahí nos sale puedo recortar esta otra imagen si quiero recortarla ahí está ya le damos ahí le damos enter y ahí nos aparece igual esta imagen si quiero hacer esta parte digamos es un ejemplo lo que estamos haciendo acá en estos textos también se puede modificar puedes copiar un texto y pegarlo puedes escribir y digitar todo lo que necesita hacer ahí aquí en esta parte vamos a tener lo que son las carpetas cuando has comprado alguna imagen pues te va a aparecer acá tú puedes crear una imagen para subir fotos o información ahí no es mucho lo que tiene que ver acá digamos si necesitas bajar fotos de facebook y usar esas fotos de facebook tú simplemente la clic acá conecta a tu cuenta de facebook y todas las fotos que tiene en facebook o en instagram las puede usar también acá todo lo que tiene que ver con esta parte de las redes sociales puedes guardar digamos tus tus diseños digamos que tengo este diseño acá y yo quiero guardar este diseño también se puede hacer acá desde archivo guardar o simplemente desde aquí ya que ha guardado casi automáticamente pero es mejor venir acá decir guardar los cambios cada vez que haga algún cambio esta parte de inicio te regresa al inicio le vamos a buscar acá para volver ahí al sitio donde estaba redimensionar también tus diseños también se puede hacer y una vez digamos que esto ya creaste tu diseño que el diseño ya quedó así lo que puedes hacer es venir acá y descargar tu diseño puedes escoger un pn un png que es con transparencia y de pronto tiene alguna transparencia tu diseño lo puede guardar con buena calidad lo puede hacer con un png o puede hacer un jpg también que es un archivo más pequeño este tiene con tiene mejor calidad el png tiene más píxeles o puede también guardar un pdf estándar un pdf para un pdf para impresión en todas estas cositas se puede hacer a bueno acá lo que la parte de colores con un ejemplo que yo quiero cambiar el color de esta parte se me olvidó explicarles por aquí escoger cualquier tipo de color no sé este y aquí puedo hacer usar algún degradado este color y le cambiando digamos que yo quiero no sea este o puedo tratar de modificar un poco puesto y ahí está entonces puede ir jugando con toda esta parte de tu diseño por jugando con ellos puede compartir también tus diseños con otras personas usa el correo electrónico y aquí pues lo puedes hacer en y aquí se invita a las personas a ver si quiere editar ver y editar el diseño o simplemente invita a ver tu diseño no puedes compartir con otras personas entonces hay muchas las cosas que puedes hacer con todo lo que tiene que ver con canvas simplemente usa tu creatividad ven exploró un poquito busca trata de jugar con lo que hay y así vas a obtener la habilidad para que puedas usar de una forma correcta todo lo que tiene que ver con canva no siendo más dejamos que vamos a hacerlo la descarga terminamos lo de la descarga digamos que lo usamos en png simplemente la vamos descargar que nos sale este letrerito y esperamos un poquito ahí que termine como de guardar los componentes o descargar los componentes de tu diseño una vez termina pues ya llega aquí esta parte busca donde lo quieres guardar digamos ya lo quiere en esa carpeta pues simplemente ahí con el nombre de tu diseño que quieras le das guardar y listo ahí ya queda ya tu diseño no siendo más dejamos este vídeo por hoy hasta ahí y nos vemos en un próximo vídeo así es que chao chao y suscríbete al canal